Fui al cine todo gracias a los chicos de Yamato.cl. Por supuesto que fui a ver una película de monos chinos y esta fue El Rey Ciervo. Junto a los otros chicos de prensa vimos esta maravillosa película. Una película que abarca el amor de un padre a una hija. Hermosos paisajes, una guerra en camino, una maldición y una adorable niña. La historia fue fabulosa así que si lo tuyo es la fantasía, esta es tu película ideal. Estate atenta a la cartelera de los cines. Y no te olvides de seguir mis redes sociales.